Canción titulada, Como yo te quiero Ay, que puedo ser tu dueño Y en que ese cuerpo y ese caminar Me están dejando ciego Mi princesita te voy a besar Me mata el desespero Mírame como estoy arrebatado Me hace hacer locuras Y si tú no me quieres ver sollao Con un beso me curas Voy a tocar a tu corazón y tu alma En mi vida como yo ahora toco mi guitarra Ay, vas a quererme como yo te quiero Te voy a ver preguntándole a la gente en la calle Oye, nena, vida, ¿cómo se llaman? Ay, ese loquito que por la noche pasa gritando Pasa cantando con la guitarra ese loco Lo quiero yo Vas a ver cómo ves la vida linda Cuando estés conmigo enreda en mis brazos Vas a ver cómo ves la vida linda Cuando estés conmigo enreda en mis brazos Y es que a mi vida le haces falta tú Y sé por ti ya yo me aquieto Porque yo siento, mi reina, que eres tú La que esperabas el tiempo Y ahora que estamos frente aquí los dos No dejaré que te me marches Voy a lograr despertarte el amor Y llenar tu mundo con detalle Voy a tocar a tu corazón y tu alma en mi vida Como yo ahora toco mi guitarra Ay, vas a quererme como yo te quiero Te voy a ver preguntándole a la gente en la calle Oye, nena, linda, ¿cómo se llama? Ay, ese loquito que por la noche pasa gritando Pasa cantando con la guitarra ese loco Lo quiero yo Vas a ver cómo ves la vida linda Cuando estés conmigo enreda en mis brazos Vas a ver cómo ves la vida linda Cuando estés conmigo enreda en mis brazos